Los salarios en Nicaragua crecieron este año a un ritmo inferior que en el 2016, ya que pasaron de un 6% a un 5,4% según datos de una encuesta de la consultora PricewaterhouseCoopers. Para la gerente de esta compañía Victoria Scott, los factores monetarios hacen que en suelo nicaragüense los salarios estén experimentando un crecimiento hacia la baja. En relación a qué se debe este porcentaje de incremento de un 5,4% versus un 6% y un 6,8% en años anteriores, es más que todo a las políticas que se han estado tomando en relaciones monetarias, económicas y la parte de la política del país como un todo, las diferentes decisiones a nivel gubernamental que se están haciendo y en términos de las empresas pues hay cierta incertidumbre como en el resto de los países de qué es lo que va a pasar con las medidas de lo que están haciendo en cuanto a negociaciones y préstamos que se están dando para la inversión en el país. Esta situación explicaría en parte la reducción en el salario en suelo pinolero del 2016 al 2017. A pesar de este panorama, hay sectores que presentaron resultados positivos. El sector que tiene el porcentaje de remuneración más alto en Nicaragua es el sector financiero y el que podríamos decir, no podría decir que son los peores salarios, pero es el porcentaje de remuneración más bajo en términos de incrementos es el sector industrial, que son los dos sectores en donde se basa mucho en la parte, el industrial se basa mucho en la parte operativa, entonces los incrementos no necesariamente son tan altos y manejan mucho la parte de costos. PricewaterhouseCoopers o PWC entrevistó a 60 empresas para esta encuesta de los sectores industriales, comerciales, financieros, servicios y agroindustriales.